Esta es la actual área de urgencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, el segundo en el país de los centros médicos donde más se atienden emergencias médicas, unas 700 personas al día. Esta era la Plaza Deportes, lugar que desapareció para la construcción de la nueva área de emergencias. Aquí en el cantón de Pérez Celedón se está gestando un proyecto muy importante en el área de salud y estamos hablando de la nueva torre de emergencias del Hospital Escalante Pradilla. Lo invitamos para que en compañía de SNSUR Noticias conozca esta estructura. El proyecto tiene una inversión cercana a los 6 mil millones de colones que incluye el equipo básico y médico. Tiene un área de 4 mil 300 metros cuadrados de construcción, más obras externas, digamos un área industrial. En esto se va a concentrar lo que es emergencias. Tiene un área quirúrgica con 3 salas de choque, 2 salas sépticas y 2 asépticas, 4 de procedimientos. Tiene espacio para 46 camas de observación, un área de pre-observación. El servicio también tiene su propia farmacia satélite y su laboratorio satélite. Y también cuenta con una conexión al resto del hospital, a los mismos niveles. El edificio es de dos pisos. Tiene tres módulos. En cada uno de ellos habrá áreas de atención, las cuales tendrán el equipo de alta tecnología. Módulo A El módulo A es un área quirúrgica, que el edificio tiene una forma L, entonces digamos que en la parte frontal, donde hay una caseta de guarda más o menos a la par, eso sería como el bloque quirúrgico. Ahí se atienden las emergencias, cirugía menor y todo eso se atiende en esa zona. En el segundo piso hay una área administrativa. En esa zona en que estamos es el módulo C, que aquí estaría inaloterapia, que tiene 26 espacios, ya para lo que son asmáticos, un área de ortopedia, servicios sanitarios. Módulo B En el segundo piso lo que hay es el área de observación de adultos, que ahí sería hombres y mujeres separados, son 28 camas, porque son 14 y 14 de cada lado. Y lo que es, en el segundo piso sería lo que es cuidados especiales, que serían tres cupos, observación de niños, que son, me parece que eran 16 cupos, y diarreas, y hay cuatro aislados. Módulo C Tercer módulo, que es el que está al fondo, contigo al hospital, es lo que es, en el primer piso serían consultorios, que hay 12 consultorios en totalidad, en el primer piso, con una sola sala de espera de 145 personas, separada por vecintos, digamos, por áreas. Un punto importante son los parqueos. En la parte frontal, en la parte sur, habrían 29 espacios para público, y en la parte norte, la que está contigo al hospital, sería un área para ambulancias, que hay 10 espacios. Ahí sería, digamos, el acceso a emergencias. También tendrá cámaras de vigilancia y su propio centro de monitoreo. El proyecto lleva un 80% de avance. Esta es la descripción que nos brinda uno de los funcionarios de la Caja Costalicense de Seguro Social. En esta visita también participaron integrantes de la Comisión Social de Pérez Celedón, que actualmente gesta para que este proyecto se concrete con diferentes autoridades. ¿Qué dijeron ellos al respecto? Veamos la siguiente nota. Actualmente los trabajos están en alguna medida paralizados, esperando el análisis para reforzar la estructura para un eventual sismo de gran magnitud. Precisamente para conocer más a fondo, los integrantes de la Comisión Social de Pérez Celedón realizaron junto a funcionarios de la Caja Costalicense de Seguro Social, un recorrido por este lugar para apreciar lo que hay construido y lo que falta. Y realmente desde la Comisión hoy vamos satisfechos, sí sentimos que va a haber un atraso en la fecha de entrega, eso es lógico, hay algunos trabajos que todavía quedan por hacer, reforzamiento de algunas columnas que vimos un poco a ojo, uno bien no es arquitecto, pero uno ve algunas cosillas, detalles que realmente uno ve que requieren algún acondicionamiento, pero nada que vaya a hacer problema en la infraestructura, son pequeños detalles. Y realmente desde la Comisión vamos muy satisfechos ver la magnitud de obra que vamos a tener acá. Debido a ello la obra se entregaría hasta abril y no en febrero como se esperaba inicialmente. Hemos esperado muchos años para que esto suceda y esperar unos meses más no va a ser tampoco gran problema para el cantón y para la población. Muy satisfechos, vemos gran futuro realmente para el cantón y para la población, para la región también, porque recordemos que este es un hospital regional, entonces muy satisfechos vamos. Esta nueva área beneficiará a cerca de 306 mil habitantes de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrus y Corredores en el sur del país. La comisión ha sido un músculo muy grande para impulsar y apoyar esta obra que hoy estamos aquí visitando. Bueno, para mí en lo personal me siento contenta, feliz, verdad, por ver todo esto, que es un logro, un logro que va a ser para la población, no solo del cantón de Pérez Celedón, sino para los otros cantones que bien sabemos que son personas que refieren a este hospital que nosotros tenemos. Muy contenta, muy feliz, porque no creía que estuviera tan bonito y eso es bien para el cantón, que yo lo siento como la capital de la zona sur. ¿Este proyecto se lo imaginó así de grande? Jamás, no me imaginé, o sea, no creía, verdad, pero ya estoy creyendo. Esta obra es única en el país, pues por el momento no hay ningún proyecto igual. En abril de este año se espera que esté concluida y entregada lo que es ya la nueva área de urgencias del hospital Escalante Pradilla, que no solo va a traer beneficio para el cantón de Pérez Celedón, sino para los otros cinco que están ubicados en la zona sur del país.